de lo mejor modo posible a este mundo de hoy. ¿Es incompatible esa búsqueda con el depósito de la fe? No, yo creo que no. A ver, creo que algo importante que ha sucedido este tiempo en el sínodo ha sido el escucharnos. Entonces, es verdad que ha habido muchas voces, pidiendo o reclamando determinados cambios en la Iglesia. Ahora, cuando uno viene aquí y escucha la universalidad de la Iglesia, ahí pone esas voces en su justa dimensión. A veces hay voces sobredimensionadas, amplificadas por determinados medios, pero cuando uno empieza a escuchar las realidades, la realidad de África, la realidad de Asia, la realidad del Medio Oriente, entonces ahí empieza a ver que hay cosas que son a veces problemáticas o planteos de algunas iglesias más concretas, pero que el sentir general no es estar cambiando la doctrina de la Iglesia ni cambiar los fundamentos de la fe, sino que están con otras búsquedas y con otras problemáticas. ¿Qué es esta? El decir, bueno, cómo anunciamos hoy mejor, cómo fortalecer nuestras comunidades, cómo en un occidente que se va descristianizando podemos revitalizar el anuncio del Evangelio, cómo esas iglesias que quizás son minoritarias en sus países, pero muy vitales, pueden ayudarnos y darnos fuerza en eso. Entonces ahí uno encuentra caminos nuevos para hacer iglesia y pone algunas cosas en su justa dimensión. No son el problema mayoritario de la Iglesia, no son el planteo más grande, no son las búsquedas, digamos, más generales, sino que son algunas voces que están presentes, el Papa querido que estuvieran todas las voces presentes en el sino, de eso me parece muy bien, pero que estuvieran en ese concierto de las voces de todo el mundo donde ahí uno lo va poniendo en su justa medida. Otra de las objeciones o temores de algunos es plantearse cómo es posible discutir o plantear al menos cosas diferentes a lo que está en el depósito de la fe. Es decir, hay temas, dicen, de los que no se debería de hablar, otros por supuesto sí, pero hay temas que están cerrados y que no se debería de hablar. Por ejemplo, la bendición de las parejas homosexuales o el sacerdocio de la mujer. Y a estos grupos les molesta mucho que esos temas salgan a debate, porque dicen, no, los temas tanjados no se deben de tratar. Bueno, evidente que la bendición de parejas homosexuales o de parejas que no están casadas por la Iglesia sería mucho más amplio y más correcto decirlo, no es un dogma de fe, pero el sacerdocio de la mujer quedó zanjado con Juan Pablo II. Segundo, ¿este temor está justificado, Monseñor? El sínodo ha hecho mucho énfasis en el hablar, en el dialogar, en el escucharse. Y yo creo que esta primera fase del sínodo, y en eso el Papa creo que ha sido muy lúcido en decir, bueno, que el sínodo tenga dos etapas y no una sola, ha hecho que esta etapa se viviera, digamos, más distendidamente en ese escuchar. Hay muchas voces que, como usted bien decía, están ahí en la vuelta y capaz que haciendo ruido. Y bueno, el Papa ha querido que se integraran también en la sala, que se escuchara a todos, pero después viene toda la parte de discernimiento y de decir, bueno, de esto podemos decidir, o el sínodo además es consultivo, tampoco va a decidir nada. Es un organismo consultivo del Papa, donde el Papa escucha, y le sirve justamente esto para tener, digamos, un retorno, un feedback de lo que se está viviendo en la Iglesia, en todo el mundo. Pero después pienso que las decisiones que se tomen y las propuestas se van a ceñir a los temas que realmente están en sintonía con todo lo que es la larga tradición de la Iglesia. Eso esperamos todos, ¿verdad? Rezamos por eso y hay muchas personas de verdad rezando por ello. Creo que es lo más útil que se puede hacer y, de hecho, es lo que el Papa ha pedido reiteradamente. El Santo Padre, en una reciente entrevista en Argentina, decía claramente que la doctrina no se puede modificar, pero que evoluciona. Quizás si pudiera preguntárselo a él, le preguntaría qué significa evolución y preguntárselo a usted tiene una respuesta fácil, pregúnteselo a él, pero no le tengo a él. Evolucionar puede llegar a significar que lo que antes era malo hoy es bueno, lo que antes era pecado hoy ya no lo es, lo que antes era algo considerado contra natura hoy es una forma legítima de expresar el amor. ¿Evolucionar puede llegar a eso o hay barreras que no se pueden cruzar? Sí, a ver, evolucionar me parece que es en el sentido de buscar la fidelidad al espíritu en el tiempo actual. Por ejemplo, San Pablo le pide a los esclavos que sean buenos esclavos. Hoy día la esclavitud ya no es aceptada y es algo que se ve que va contra la dignidad humana. Entonces la Iglesia en ese sentido evoluciona en la comprensión del Evangelio y hay cosas que dicen, bueno, esto que de repente antes no se lo cuestionaba, en este momento ve que es algo que no favorece la dignidad de la persona y que tiene que vivirse de un modo distinto y tiene que ir al contrario, contra toda esclavitud. En un momento se habló también de la guerra justa y después el Papa dijo, bueno, no hay ninguna guerra justa. La guerra siempre hay que condenarla porque destruye y siempre es destructiva de la humanidad. Entonces creo que en ese sentido es que podemos pensar en algún tipo de evolución, en el sentido de una mayor comprensión. Por ejemplo, algo que salió mucho en el sino de lo que se habló es todo lo que es el mundo digital hoy, sino el ambiente digital. Hoy estamos en un mundo que ha sido transformado por toda la cultura digital. Bueno, ¿cómo estamos presentes allí? ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo dialogamos ahí? Bueno, son todas preguntas que van surgiendo, que se van poniendo nuevas. Por eso digo, creo que no significa cambiar ni la antropología ni la moral de la Iglesia, sino significa ver, bueno, en este mundo de hoy, cómo el Espíritu nos invita a anunciar el Evangelio y a ser fieles a lo que queremos anunciar, ¿verdad? Hay dos manifestaciones recientes de dos obispos presentes en el sínodo. Por un lado, el obispo de Essen, en Alemania, acaba de hacer unas declaraciones públicas en la rueda de prensa del sínodo, diciendo que está muy contento porque todos los temas del sínodo alemán han quedado recogidos en el sínodo. Pero daba la impresión, por sus palabras, de que no es que habían quedado recogidos, sino aprobados en el sínodo. Vale, esto ha suscitado temor. Por otro lado, hay unas declaraciones a esta cadena en inglés del Monseñor Fischer, el arzobispo de Sydney, donde decía el Espíritu Santo, el Papa nos ha pedido, decía que hagamos un discernimiento escuchando al Espíritu. Y se ha hablado mucho de esto en el sínodo, decía él. Pero hay que tener cuidado, no confundir la voz del Espíritu con las voces propias o las voces del mundo. Y añadía, el Espíritu nunca puede ir contra el Espíritu. Lo que ayer fue claramente manifestado por el Espíritu, no puede ser hoy dicho, no digo de otra manera, sino lo contrario. ¿Cómo ve usted, sin entrar en el contenido del sínodo, cómo ve usted las declaraciones del obispo alemán y las declaraciones del obispo australiano? Yo creo que en el sínodo, como decía hoy, se ha escuchado a todos resolución, no se ha tomado ninguna resolución. Recién sobre el fin de semana se votará un documento, pero eso estará a consideración de todos y que va a ser más bien un instrumento de trabajo para ir preparando, junto seguramente con otros aportes que irán saliendo durante el año, para ir preparando la sesión de octubre del año próximo. Entonces, decir que fue aprobado algo o que fue aceptado, me parece que es muy apresurado. O sea, se ha hecho, sí, mucho hincapié en el sínodo, en el tema de la oración, del silencio, de ponerse la escucha del Espíritu, de escuchar también lo que el Espíritu nos dice a través del otro y a través de la experiencia de fe que el otro comparte. Pero hemos estado más bien en ese nivel, ¿verdad? De la escucha, de la oración juntos. Cada sesión ha comenzado con una celebración de la Eucaristía, allí en el altar de la Cátedra, en la Basílica de San Pedro. O sea, se le ha dado un clima bastante, digamos, muy espiritual, distinto quizás a otros sínodos en esto. Y es ponernos todos en esa actitud, escuchar al Espíritu, escuchar al Espíritu que nos habla también, bueno, a través del hermano, pero no se ha tomado ninguna decisión y el sínodo tampoco puede cambiar nada en este sentido porque es un organismo meramente consultivo y, bueno, la decisión final la tendrá siempre Pedro, ¿verdad? ¿Quieres tú hacer alguna pregunta? Ah, por supuesto. Monseñor, pensaba yo en un poema de un poeta irlandés de inicio del siglo XX, se llama La Segunda Venida. Y él describe en este poema un escenario en el cual, lo plantea así, los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada. Y él así planteaba cómo debe ser este momento en el cual Cristo dijo, si no hubiera sido cortado el tiempo ni los elegidos se hubieran salvado. Entonces habla justamente, estamos en un tiempo en el que personas con agendas o mensajes que realmente destruyen a la persona, cuestionan su identidad más profunda. O sea, están actuando con todo tipo de, en fin, apoyos, de instituciones internacionales, presentan su mensaje por todos los medios posibles, mientras que la voz de la iglesia parece una voz en la que hay mucho cuestionamiento y como inseguridad de presentar lo propio del llamado a la conversión en términos del Evangelio. ¿Usted cómo entiende este tipo, al menos de impresión, de que la iglesia parece cuestionarse mientras que el mundo avanza con una seguridad, sin embargo, que destruye al hombre, destruye al hombre de hoy? Sí, yo creo que la iglesia, a ver, se ha sentido quizás muy golpeada en su credibilidad, ¿verdad? Por cosas que han pasado, que todos sabemos, ¿verdad? Y todo este tema de los abusos ha golpeado mucho y ha hecho que también la iglesia hable con más cautela o quizás con más prudencia en algunas cosas. Pero que las convicciones siguen presentes, están, y que a la hora de transmitir la fe a través de la catequesis, a través de todas las formas de formación de la fe, la fe se sigue transmitiendo con convicción. Y yo vengo, como ustedes saben, de un país muy secularizado y allí los cristianos que están, están convencidos, ¿verdad? O sea, nadie, en Uruguay, por ejemplo, en el camino habitual de fe, siempre hay un momento en el que la persona se cuestiona si, bueno, si sigo o no sigo, ¿verdad? Por la misma cultura que te lleva a preguntarte eso y te cuestiona mucho la fe. Y, bueno, los cristianos que están, están convencidos de su fe. Y yo creo que la iglesia sigue formando, quizás, es verdad que no tendrá tanto ruido en algunos medios, pero sí en lo del día a día, cuando vemos esos catequistas realmente comprometidos, gente que da un testimonio fuerte con toda su vida, sacerdotes, religiosas, consagrados, realmente comprometidos, dando un testimonio, y en muchos lados un testimonio heroico, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia está pasando mal y siendo perseguida en muchos lugares. Y ahí vemos justamente cómo está presente la fe, el espíritu, y cómo la iglesia sigue viva y sigue contagiando también esta vitalidad de Jesús resucitado. El tiempo corre veloz. Me alegra mucho que usted haya destacado el buen ambiente que hay en el sino de oración, de escucha. Quizá para algunos, como he dicho antes, hay cosas de las que no habría que hablar porque ya están sentenciadas, pero en todo caso ha habido respeto, ha habido escucha. Esto creo que es importante transmitirlo. Considero un gran acierto el secreto pontificio, aunque ha sido muy criticado, porque la presión de los medios ciertamente hubiera desvirtuado ese ambiente, lo hubiera hecho imposible. Le agradezco muchísimo que haya venido. Nos vemos en Uruguay, si Dios quiere. Sí, padre, con muchísimo gusto. Gracias. Una alegría siempre verlo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, gracias, don Milton. Muchas gracias. Vamos entonces, amigos, a la primera pausa de este especial desde la Plaza de San Pedro sobre la sesión, la semana final de la sesión del Sínodo de la Sinolea. Ya volvemos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación De su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su santa alianza Según lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre GPS Una guía para la santidad Es importante cuando Dios menciona la palabra seducir Porque Él nunca quiere ni pretende obligarte a que tú le ames Él es todo un caballero Él va a llegar a tu casa Va a golpear a tu puerta Y va a esperar a que tú le abras No es como el ladrón Que llega en la noche a meterse por tu ventana No Él seguirá esperando pacientemente en la puerta Cuando tú voluntariamente le abras esa puerta Él va a decirte Entraré Y cenaré contigo Y haré morada en ti Ahora recuerda esa palabra de Simón Güell Que decía El tiempo es la espera de Dios Que mendiga nuestro amor Ánimo Abre esa puerta Y no dejes a Jesús esperando allá afuera Que quiere darte amor Y estamos de vuelta con ustedes amigos En este especial de entrevistas Para entender mejor lo que está sucediendo en el aula sinodal Pero por supuesto sin revelar nada De lo que la Santa Sede quiere tener reservado Para favorecer este clima de diálogo y encuentro Y reflexión sobre temas tan importantes Ahora estamos aquí con el padre Juan Jorge Pitón Arellano Él es prefecto de estudios en el Pío Latino Una casa para sacerdotes que vienen a estudiar a Roma Y está con nosotros a ver para decirnos Él es un experto y facilitador Y nos podría explicar tal vez en qué consiste ese rol Al interior del sinodo de la sinodalidad Bienvenido padre Muchísimas gracias Gracias la verdad muy contento de estar con ustedes Al espacio de generar Para acercar al pueblo de Dios Lo que significa lo que se está viviendo Este tiempo en el sínodo Ahora felicitaciones a todo el esfuerzo que están haciendo Muchas gracias padre Edi no ha dicho que es usted jesuita Ah claro, de paso Quiero decir que es el título más importante Bueno, hijo de Dios quizás Bueno, es cierto Pero más que prefecto de estudios Que por cierto Ha dejado de ser prefecto Exactamente Estuve en el Pío Latinoamericano Apoyando hasta julio de este año Y luego ahora estoy viviendo en el Pontificio Instituto Bíblico Y estoy preparando el doctorado de Sagradas Escrituras En la Gregoriana Pero estuve tres años allí Apoyando una experiencia bellísima De acompañar la formación permanente De sacerdotes diosesanos De toda América Latina Que vienen a hacer licencias y doctorados Es una, realmente es una experiencia de Dios Vivir en el día a día Somos cuatro, son ahora Cuatro jesuitas que viven allí Ya desde la fundación del Pío Latino 1165 años Acompañando la formación permanente De la Iglesia América Latina Él ha dicho una pregunta Padre Juan Jorge Que es ser facilitador Exacto, facilitador Bueno, la aventura, digamos Del sínodo, en mi caso Empezó con el sínodo de jóvenes El año 2018 Yo estaba de capellano En la Universidad Católica Y recibí una invitación Del Santo Padre A través de la Conferencia Episcopal Peruana Para venir como auditor Esa figura que ya no existe en este sínodo Para acompañar el sínodo de jóvenes A partir de ahí empezó un vínculo Una amistad con miembros del sínodo Y cuando vuelvo al año 2019 Me piden acompañar En una de las cuatro comisiones Que se formaron Perdón que me alargue Pero es bonito contar esto ¿No? Cómo se fue preparando el sínodo de sinodalidad Para preparar la sesión de este año En ese tiempo era una sesión Recuerda, ¿no? La del 2023 El Santo Padre propuso dos sesiones Yo allí formé parte De la Comisión de Discernimiento y Espiritualidad La dimensión bíblica, ¿no? Casi el 2000 Todo el 2019 El 20 Y cuando se convoca el sínodo Las automáticamente Las cuatro comisiones Que eran metodología Comunicaciones Teología Y discernimiento Se disuelven De allí viene una invitación Del secretario del sínodo A miembros de las comisiones Para que apoyemos El andar cotidiano De las sesiones de octubre ¿No? ¿Cuál es la labor concreta? Los expertos se dividen en dos Expertos teólogos Y expertos facilitadores ¿No? Los dos tienen que ver Los dos grupos tienen que ver Con los trabajos en la sala Pero yo siempre digo Como dicen en italiano ¿No? Echendo en campo Los facilitadores Estamos en las mesas Coordinamos las mesas Facilitamos La metodología Que se ha optado Para este sínodo Que es la conversación En el espíritu Nuestra labor Hemos tenido el entrenamiento Debido Somos más o menos 30 Son 35 mesas Por tanto hay 30 Hay 37 Porque siempre Por si acaso Algún facilitador Como ha pasado No ha tenido que viajar Por diferentes motivos Entonces Ese es nuestro rol principal ¿Y cuál es el fruto De cada mesa? Es este resumen ¿No? Documento de dos páginas Que pasa la comisión De teólogos Expertos teólogos Para la revisión respectiva ¿Y ustedes hacen ese resumen? Lo hace no Lo hace la mesa Es muy buena pregunta Padre Santiago ¿Por qué? Porque nosotros no somos Miembros del sínodo Somos colaboradores Expertos No tenemos voz activa Ni pasiva Por tanto El documento Lo tiene que hacer Cada mesa de trabajo Que elige a su relator ¿No? Que se encarga De presentar un resumen Y luego por escrito Pasa a la secretaría Sino Todo esto lo recoge Episcopales Comunio ¿No? Sigue la dinámica De la constitución Ese documento Que hace cada mesa Y que va a pasar A la secretaría Es leído Antes de pasarlo Y aprobado Por todos los Por los miembros De la mesa Que son 12 13 15 11 en promedio 10 11 Alguna 12 Que sea La verdad Una cosa muy interesante Determina la lengua ¿No? La división es por lengua Pero También se ha pedido En el módulo ¿No? De inscripción Si uno maneja Una segunda lengua De manera que también Haya un rico intercambio cultural Porque la lengua es cultura ¿No? Entonces alguno De lengua española Ha pasado a lengua italiana O de lengua italiana A lengua inglesa Entonces eso también ha enriquecido El debate La conversación ¿No? Los temas Que van saliendo Bueno, conozco a un obispo Que ha estado ya En cuatro mesas distintas Distintas Porque al saber varios idiomas Exacto Le ponen De un lado a otro Para América Latina Nuestro primo hermano Es el italiano ¿No? Hay muchos italianos Pero es curioso Por ejemplo Digo sin revelar nada Es algo de la práctica Notitiana ¿No? Hay mesas Por ejemplo De muchas personas Sacerdotes Religiosos Religiosas laicos Que no son de lengua Madre italiana Pero conforman Una mesa de italiano Es muy interesante esto Porque se intercambian Experiencias ¿No? Esa palabra me gusta Mucho resaltar Pero no sé si Habrá preguntas sobre esto Pero no Este sínodo Creo que es un sínodo De experiencias ¿No? Y cuando ha habido Atención O aplauso Es cuando El que ha participado Ha hablado Desde su experiencia ¿No? Desde su testimonio ¿No? Yo creo que por ahí Sopla también También el espíritu ¿No? Usted lo que está contando Digamos La trastienda Del sínodo Y eso es Muy interesante Pero ha dicho usted Que usted en concreto Y los demás facilitadores Y otros No tienen derecho A voto Bueno Pero en cambio Hay laicos Hombres y mujeres Sacerdotes también Que sí tienen derecho A voto Esto ha supuesto Una gran novedad De la primera vez No la primera vez Que hay laicos Hombres y mujeres Usted lo ha dicho antes Auditores Sino que es la primera vez Que tienen derecho A voto ¿Se puede decir Que es un sínodo De obispos O habría que decir Que es un sínodo Con obispos? Buena pregunta Ahora Hablo de título personal Por supuesto Claro Yo creo que sí Y porque Ha salido el tema Pero también Saben que se habla Mucho de esto El sínodo convocado Por el Santo Padre Es un sínodo Es la decimosexta Asamblea De los sínodos De los obispos Que tiene características Particulares Yo por gracia de Dios Digamos No por talento propio Estuve en el sínodo De los jóvenes Entonces puedo De alguna manera Ninguna comparación Es buena dicen Pero hacer algún tipo De comparación Por lo menos En la composición De los miembros Del sínodo Y cuando dicen Un sínodo de obispos Solamente votan Obispos Es falso Es porque hay que Aclarar muchas cosas Ya en el sínodo De jóvenes Había invitados Miembros Padres sinodales No obispos Con derecho a voto La novedad Sin duda Son las mujeres Digamos Que voten Hay madres sinodales A primeras de la historia Sin embargo La composición Del sínodo En su mayoría Son obispos Y la convocatoria He escuchado también Tras bambalinas En la obra de café El tema de Qué nombre debe tener Este sínodo Este sínodo Tiene un nombre Decimos Sexta asamblea De los sínodales Obispos Con estas características Lógicamente Habrá con mucho espíritu Lo escuchaba Monseñor Milton Que además compartimos Una mesa Con él El módulo B Que con mucha claridad Lo dijo Es el sínodo La experiencia Él decía Y es así De la escucha De la escucha Y también hay que escuchar esto Esto no se debe llamar Sino de obispos Porque hay laicos Que votan Muy bien Hablemos de esto Pregamos nuestros argumentos ¿No? Porque el secretariado Se convoca ¿Me entiendes? Yo creo que Y lo dijo el Papa Y también lo digo No he traído nada Porque hay una gran ventaja Que la El prensa El medio de comunicación Vaticano Transmite en el inicio De las sesiones ¿No? Cuando están Las predicaciones Y también La voz Cuando tiene que Me refiero al primer discurso Santo Padre ¿No? Cuando dijo La iglesia hace una pausa ¿No? Tenemos que detenernos un ratito Creo que nos está ganando Mucho la pasión Del poema Que bien comentaba Una pregunta Que usted sabe Que se ha hecho Y es una crítica Que se ha hecho Dentro de estos laicos Hay Algunos Por lo menos Algunos dicen Que muchos Que no tienen Ni idea De teología Hay el caso Famoso De un italiano Salió En todos los periódicos Italianos De un sector Y del otro Sorprendidos Algunos escandalizados Porque es un líder Muy conocido Proabortista Es un líder Sindicalista Comunista En fin Y sin embargo Es un miembro Con derecho a voto Del sínodo Este es un caso Radical Extremo Pero yo he oído Y usted seguramente También Que hay obispos Saben de que va Teólogos Que saben de que van Laicos Que también están preparados Pero hay otros Que no tienen ni idea De esto Y van a hablar Y van a votar Lo mismo Que un teólogo Que conoce Perfectamente La patrología Y los concilios Con todo cariño Yo creo que la premisa Parte mal Porque no es una asamblea Ordinaria de teólogos Es una asamblea Ordinaria De obispos Con miembros De voz activa Con derecho a voto Y a mi me parece muy bien Porque es el pueblo de Dios Cuando yo decía Que mucha Pues uno nota Ya estamos a fin de mes Y el cansancio se nota ¿Verdad? Escuchar todo el día Si bien hacemos la pausa La pausa de cuatro minutos Se nota Pero cuando en mi mesa Por lo menos la que yo he coordinado ¿No? ¿Dónde veo que los ojos se abren? Cuando hablan del corazón Sea todo el o no Que ha vivido una experiencia A Una experiencia B ¿No? Eso por un lado Y por otro Para no prolongarme El tema del voto ¿No? La pregunta O la contra pregunta sería ¿Votar qué? ¿Me entiendes? Ese es el tema Sí Uno nota Ahora Una pregunta quizá Un poquito más teológica ¿No? O en todo caso Neumatológica ¿No? El Espíritu Santo Habla solamente a través De los teólogos ¿No? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Por eso estamos en sínodo Para escuchar la voz Del Espíritu Santo Quizás Quizás Hemos estado muy acostumbrados A escuchar una voz Que viene de un lado Cuando podemos escuchar la voz Del Espíritu Santo Con la misma fuerza Y potencia Y verdad En una señora de campo En un taxista ¿Me entiendes? Hay que afinar el oído Para escuchar la voz Del Espíritu Como bien dijo usted En el momento anterior También podemos confundir La voz del Espíritu Claro que sí Hay Como buen hijo de Ignacio Hay buen espíritu Y mal espíritu Hay que discernir Tenemos que terminar Faltan muy poco Se nos acaba el tiempo Solamente una cosa padre También con todo el respeto Si hubiera una asamblea No digo eclesial Para decidir Cómo tiene que despegar Y aterrizar un avión Si el piloto en la cabina Dijera por los altavoces Quiero consultar al público Que está aquí reunido Qué palanca tengo que dar Yo diría Por favor permítanme Que me baje O sea Hay determinadas cosas Que no son cuestión de opinión Sino que tiene que haber Un mínimo de formación Dicho esto Es cierto Que el Espíritu Santo Puede hablar A través de cualquiera Y que muchas veces Son los sencillos Los que saben Y escuchan más Y no los sabios Y entendidos Como dijo el Señor Felizmente el cielo No es pues un avión Por lo menos Trata de ser una barca Como la de Pedro Me permito para hacer una pregunta Si fuera tan amable Pensaba yo En el hecho De que se quiere consultar Al pueblo de Dios Para tener así acceso Al sensus fidelium Que comparten todos Desde los obispos Hasta toda la feligresía Pero es un tiempo En el que Vemos que Las bases Que hacían posibles Desensus fidelium O sea una buena catequesis Integral de la fe Faltan generalmente De manera que hoy en día Lo que suponía El consejo vaticano Segundo Hablar ese sentido De los fieles Es algo muy difícil De encontrar O sea Donde en la iglesia Incluso de gente Practicante que va a misa Se encuentra un tipo De verdad de fe Y de costumbres Compartida desde la jerarquía Hasta el último feligres Y yo pienso Que en gran parte Se debe a que ha habido Una labor catequética Bastante insuficiente Carente Que lleva un estado En el cual Muchos de los que Podrían hablar En nombre de los fieles De hecho tienen Opiniones fuertes Arraigadas En contra de la verdad De fe Y de moral ¿Cómo en este contexto Se puede hacer una consulta Al sensus fidelium Con personas que tal vez Incluso no comparten La fe Ni la moral de la iglesia Claro Muy buena tu pregunta Dos reflexiones Para alargarme La primera Que efectivamente Ahí está la pregunta Yo siempre digo Cuando hablo con personas Sobre estos temas El problema No es el mensaje El problema es mensajero ¿Qué ha pasado Con toda esta Onda de catequés Yo me acuerdo Parecida Yo estaba en la universidad Antes de ser jesuita Disípulos y misioneros La gran evangelización La renovación ¿Qué pasa? Lo digo sinceramente Que no prende Que no agarre vida Y encontramos estas situaciones El signo tiene que tratar eso ¿Cuál es el lenguaje? O sea ¿Queremos hablar En español en China? ¿O queremos hablar Chino en África? ¿Me entienden? O sea Ahí tenemos que crecer Eso por un lado Y lo segundo Que el sensus fidei Y el sensus fidelium Ojo El Vaticano Lo habla De los bautizados ¿No? Ese es clave Porque también Otro tema El signo es Consulta a todo El pueblo de Dios Y claro Es que estamos En una época De muchas ¿No? Muchas tensiones ¿No? Entonces hay que tomar Un café Sin peligro ¿No? Antes de conversar Este Se consulta al pueblo de Dios ¿No? En el sensus fidelium La garantía Es que somos Ungidos por el Espíritu ¿No? Y el Espíritu habla En el pueblo de Dios Y muchos que no comparten Nuestra fe Se escucha Pero no No necesariamente Tenemos que estar de acuerdo O menos En una opinión Que no venga A eso quiere decir Alguien puede saltar Y me puede decir ¿No? Ah entonces Los que no son católicos No tienen nada que ver Hay niveles Y hay grados ¿No? O sea Si yo tengo que tomar Siguiendo un poco Su ejemplo De una decisión de familia De mi familia Escucha al vecino O la vecina quizás Pero no me tiene que decir El vecino o la vecina Que tengo que decir yo En mi familia Pero eso no significa Que le cierre la puerta Al vecino Yo creo que en eso Tenemos que crecer ¿No? Creo que en el sínodo Hay un gran protagonista Decimos el Espíritu Santo Pero es el silencio ¿No? El silencio Y más de un obispo Ah lo comenta también ¿No? Ayuda A armonizar Los afectos ¿No? A armonizar las pasiones Tú piensas A Yo pienso en B Los dos somos bautizados Los dos venimos De experiencias distintas De culturas distintas Hablemoslo Profundicémoslo Y esta es una semana Particular Es la última ¿No? Hay que rezar mucho Para ver cuáles son Los pasos En esa línea Hacia la asamblea Que tocará Dios primero En el 2024 Me sigue la pregunta Me sigue la pregunta Queda la pregunta Conmigo De cómo podemos Hacer una consulta Al sentido de los fieles En una filigresía Que ha sido tan Deficientemente catequizada Exacto El tema es Yo no por ser Deficientemente catequizada No te escucho A eso voy Tenemos que afinar Más nosotros De alguna Que tenemos cierta Responsabilidad En la iglesia ¿No? Tenemos que llegar A todos los bautizados Esa responsabilidad No es del bautizado Mal formado Es responsabilidad Del que se siente Entre comillas La escucha Siempre es interesante Siempre A todos El problema Son los votos Sí Ahora Que es distinto Pero que votar No es que No se va A ver Que también está El seguidor Pero yo digo ¿No? Hay que Esperemos Estamos a cuatro días De que salga Un documento ¿No? Sobre eso Hablemos ¿No? La carta del pueblo de Dios Que saldrá de Dios Mediante pronto Sobre eso hablemos ¿No? Yo siempre Hay que defender la verdad ¿No? Decimos Pero yo también digo Hay que saberla transmitir ¿No? No metamos miedo Donde no hay Hay preocupación Sin duda Felizmente Porque hay La gran mayoría Que también vive su vida Yo pregunto A mis amistades cercanas Iglesia ¿Dónde? ¿En qué estás? Sí, no Sí, no No, no Y bautizados Y todo esto ¿No? Yo creo que hay que ir Al ritmo del espíritu Un obispo decía Un X ¿No? Es mejor ir despacio Muchos Que rápido pocos A mí eso Me tocó Me tocó realmente Entonces hay que ayudarnos Ahí lento Muchos ¿No? Y antes de preguntar ¿Qué votar? ¿O qué no votar? ¿Por qué no? Veamos que es el fruto Primero ¿Eh? Porque también Ojo Es muy importante También es cambiar Un poco el chip ¿No? No es que es un fruto Cerrado ¿No? Decisivo No, es un fruto No, es un fruto en proceso Como una semilla ¿No? Decía Rafli Que esta mañana Que irá ¿No? Dios mediante Con la ayuda Y la apertura Y el aire fresco Caminando ¿No? Esa es por ahí Por ahí el buen día Padre Juan Jorge Vito Muchas gracias Por haber estado con nosotros También para darnos su parecer Como experto y facilitador Un rol muy importante En la dinámica De este actual De esta actual asamblea De la sinodalidad Y gracias sobre todo Por una cosa Las oraciones Muchísimas gracias Mucha gente Gracias por el signo Por supuesto Gracias Un gusto Un gusto tenerle aquí Con nosotros Un gusto Interesantísima Sus respuestas Y eso es todo por hoy amigos Gracias por haber estado con nosotros Un gusto haber estado Con el padre Juan Jorge Vito Por supuesto el padre Santiago Martín Con el que estaremos de vuelta Adiós mediante el día de mañana Hasta entonces Era la noche De la última cena Jesús sabía que había llegado Su hora de dejar el mal